La matrícula en todos los centros de educación, prekínder, kínder, primaria y universitaria. Tiene usted ya listo el bolsón, la cantinflora, ya no se usa eso, ¿verdad? No, ahora se usa los termitos, ahora hay termos, ya la cantinflora. Ya tiene el billetillo para la mochila, ¿qué muñeco está de moda? Pau Patrol. ¿Eh? Pau Patrol. Bueno, ya tiene el billetillo para... Es que va dependiendo la edad. Sí. Tiene el billetillo para la regla, para el compás, para los colores, para los marcadores, para los cuadernos, para el uniforme, para los tenis, para el buzo, para los zapatos. Qué gancho, ¿va? O sea, por eso es que uno debe pensar en diciembre, no va a estar todo bien. Así es, comienza la matrícula a partir del 15 de enero, la próxima semana. Así es, las autoridades de los centros educativos ya se preparan para iniciar un nuevo año escolar, así que a partir del 15 de enero comienza la matrícula en las escuelas y colegios públicos. Los principales centros educativos ya dieron a conocer las fechas y los requisitos que los padres deben presentar para inscribir a sus hijos en el nuevo año escolar que se espera arranque en los primeros días de febrero. Así que a tomar nota porque a partir del 15 de enero inician las matrículas en las escuelas y colegios públicos. Y las clases se inician en febrero, iniciando febrero.